Para el gobierno de Colombia, en cabeza del presidente Iván Duque, la certificación otorgada por el secretario de Estado, Antony Blinken, ratifica el compromiso indeclinable que tiene el país de luchar contra el narcotráfico. Esta certificación destaca que Colombia avanza en la meta al año 2023 de reducir en 50% las áreas de cultivos ilícitos y la producción mundial de cocaína. Estos logros se tienen gracias a que el año pasado el país logró 130 mil hectáreas erradicadas de coca manualmente, destruir más de 5 mil laboratorios de coca, avanzar en la interdicción nacional e internacional y, por supuesto, en el lavado de activos. Señala el estudio que este proceso y la política antidrogas no afecta la implementación del proceso de paz y también establece que deben utilizarse otros mecanismos como la aspersión con precisión que ha señalado la Corte Constitucional de acuerdo con los requisitos establecidos. Esta certificación confirma que el apoyo del gobierno de los Estados Unidos a Colombia sigue vigente, está fortaleciéndose en pro de liberar al país del flagelo del narcotráfico. Un espaldarazo a la lucha antidrogas de Colombia.